Pero apagaron el carro, y ya hija, detrás de ellos han de venir. Aunque, ah, no, eh. Si la apagaron, es que el había entrado, y es bien polarizado. Pero ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Ya viene. Si, él tiene que ser. No lo conozco yo, pero, ah, si. Ay, él es de metro. Ah, si, va. Se parece a todo, va. Es que todos tienen barba. Si, él es. Ah, pero si él es, él es. Y cuando nos mire aquí, otra vez, se nota en las noticias. Sí, él es. Sí, él es. Acapar a las cámaras y todo. Sí, él es. No, ahorita no, gracias. Ay, mi pelo, no voy a saber. Y nosotros, ¿por qué no hay acercamos? A ver, ¿quién es famoso? Y nosotros, ¿por qué no nos acercamos? Eso, digo, ¿por qué a nosotros no nos hacen caso? Acérquemos, acérquemos. Acérquemos, saludarlos. Acérquemos, acérquemos. Solo, 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 para. Hola, somos los metidos del 15, que dice. Hola, somos los metidos del 15, que dice. Hola, somos los metidos del 15, que dice. Ah, hola. ¿Sabes qué es lo bueno de la...? ¿Sabes qué es lo bueno de la...? ¿Cómo se llama el gabinete del presidente? Ajá. Que todos son jóvenes, fíjese. Yo le llamé porque le dije... Y se llevan con todo a la gente. Saludan a la gente cuando llegan. La gente, sí, está soleando, por favor, venite. Y mire, ya vino. Ajá. ¿Qué hizo caso, va? Pues sí, entonces es lo bueno que son jóvenes, pues. Son bien jóvenes. Y tienen más visión, tienen más... Tienen la misma... O sea, así nosotros mismos, como jóvenes, también nos motivamos a... Así como nos vemos a ellos. Tienen más ideas. Tienen más ideas. Porque la política en El Salvador estábamos acostumbrados a vernos más viejitos ya de los últimos, que ya están más para allá que para acá. Gente terca, gente terca de mentalidad. Son bien jóvenes también. Sí, son jóvenes. Y antes era gente terca, men, que quién los sacaba de ahí. Esa es la diferencia ahora. Nunca gente lo vemos a ellos y nosotros nos motivamos como jóvenes porque somos el futuro del país. Sí, nosotros somos el futuro del país como jóvenes. El día del 15 nos dimos cuenta. Sí. Sí, somos el futuro. Sí, somos el futuro. Imagínense que Bukele es más viejo que yo. Sí. ¿Y Bukele? Sí, Bukele tiene 41. Pero pregúntenle a los demás, dicen, tienen el mejor presidente del mundo y joven. Eso es lo que dice la gente. Es que el siguiente era joven. Es que hasta... Porque en el país es el primer presidente joven. Pues sí, porque el tinte de la barba le funciona. No, le funciona el tinte. A mí no me funciona el tinte. Él le cae rápido. Él le cae rápido. A barba. Yo pensé que iba a venir con guarura y todo, pero no, mire. Casual. Sí, tranquilo. No, yo creo que es un burrito de niña de la barba. Ah, sí va. A ver, yo creo que es un burrito de niña de la barba. Pero sí viene una caravana de trocas. Sí, se llama Melvi. ¿A la gente? Sí. Uh. ¿Cómo son? Saluda a la gente. Vamos a cama, necesito saludar el mismo camino. No, no, no. Si quiere saludarnos, nosotros que venga él. Nosotros no. No es el ministro. Es que sí, eso es para la foto. Ustedes comprendan eso. Eso es para la foto. Para el video. Para la foto y para el video. No, pero sí, son gente humilde. A mí me llega que, que, porque, o sea, los otros políticos son de los que, mira, a mí no me toque la gente así como de Cantón. Los otros anteriores no conocían ni con, o sea, no se juntaban con la gente. Con la gente de Cantón, ajá. Sí, había como algo así como lo que hay ahora. Ellos se lo mandaban aquí. Solo venía a los que venían y se iban. Se iban así, o sea, vamos y ya empecemos el día. A veces la gente los quería saludar a ellos. Y ellos no, sí, lo que hacían era decir a la gente, a los seguridad, a los ataques, a los ataques, a las normas le gustan así con barba. Demasiado. Lástima que es muy viejo ya. ¿Y qué importa? Para vos está bueno porque ya te da un número nomás. Pues sí, un numerito nada más que fastidio. Aquí saluda aquí también. Oye, oye, ¿cómo nos saluda? Oye, vean que eso es lo más bueno. Sí, bueno, saluda a toda la gente. Vamos para allá. Aquí. Que nos salude también. Ah, pero la sombrilla nos va a estar los barcos. Para allá va él. Los diputados también. ¿Quiénes son? Los diputados de aquí de Aguachapá. Este, de morado. Ah, los dos, y el de blanco y de Aguachapá. Uy, qué idea. Aquí se les enseñan aquí también. ¿Qué vas a ver, gordos? Aquí somos los metidos de los 15, del 15. Porque le están enseñando a nosotros. Hola. ¿Está bien? Allá lo vimos al desfile, decíle. Es cierto, pasar aquí no le vamos a decir. Nosotros somos los metidos que se llaman el 15 de septiembre. ¿Se recuerda a decirle? Ah, no, lo estaba... Hay que seguirle una foto del, de, 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 como se llama, del desfile. Ajá, con él. Yo ando aquí a la mano. Sí, yo estoy diciendo. Ah, qué perro, Sol, man. Yo creo que él no comienza todavía. ¿Qué? Hola, llegan sus sombrillas. ¿Estamos buscando un puesto adelante? No, hay. Aún la ha visto, tal vez, allá en el, en el muro. En la orillita, pero ahí en fila india. No, después, porque el montón de bichos allá. Ya ves, ¿cuál es la primera piedra? ¿Qué vas a poner? Ay, ahí está. ¿Porque él dijo que iba a poner las piedras? Allá no, ahí está el gran, un bulto de piedras que hay, bo. Ah, esa ahí. Yo quiero poner, por lo menos, a las 30. A ver, a ver, a ver, a qué volqueta se le cae la piedra ahí. La volqueta que le hicieron, ahí está de fondo. ¿Tú, Jenny, le damos la visión de la roda? Tieta, de todo ahí. Ajá. ¿Tienes la marca fobial o sea que son de fobia? Y no son las que están en su terreno. Esas. No. Yo creo que sí. Bien. Bien. No, no son esas. Bien. Este rodo es esta. Hola, tío Yane. Tienes aquí. Tía Yane. Ya va a venir por vos. Sí, hombre. Y le voy a decir, le voy a decir en la foto. Y eso por los metidos que estábamos, él te va a conocerme. ¿Quién te va a conocerme? ¿Quién te va a conocerme? ¿Quién te va a conocerme? No. ¿Quién te va a conocerme? Que viva. ¿Cómo llaman? De obras públicas. A ver, ¿cómo llaman? Era formal aquí. No, porque ya era relajo. No, era formal. Era más. Este aquí puede hacerle una porra. ¿Y quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Contento? ¿Cuándo él está hablando? ¿En el micrófono? Cuando él está hablando en el micrófono, hacemos una porra. Pero vámonos más para adelante. Y cuando termine de hacer el... Pregúntale al don Belandro, ¿qué se llama la metida? Pregúntale, ¿cómo se llama? Mi Instagram. Ah, el... Pregúntale, ¿qué le dejo? Pase, pase, pase. El... ...de la pasión de obras públicas de Leo Rodríguez, que dará importante información a los habitantes de este lugar. Agradecemos esta mañana también la presencia de los diputados de la Bochapán, Escobar Rodríguez, Luis Armando Figueroa, así como el director ejecutivo de Fobial, Alex Beltrán. De igual forma, agradecemos a los medios de comunicación que se han hecho presentes y, por supuesto, a los protagonistas de esta historia, a los habitantes que residen en la calle del Sevillo, a San José, en Naranjo, en Aguacapán. Sin más triángulos, damos paso a las palabras del diputado, Luis Eduardo Rodríguez. Buenos días a todos. ¿Uno? Sí. Gracias. La verdad, es un gusto, Romeo, Alex, doctor Figueroa. Este día se está iniciando un proyecto bastante emblemático de la zona, una promesa de nuestro presidente. Hace cuatro años, me recuerdo, en la cabecera de Huachapán, llegó el presidente, ofreció proyectos para el departamento de Huachapán y uno de los proyectos emblemáticos era el de los Naranjo. Ocho kilómetros de carretera, hasta hoy, se ha podido resolver en el inicio de su gestión. Por problemas en la asamblea legislativa, teníamos una asamblea legislativa que no apoyaba el trabajo del presidente, no tenía los votos para darse estos proyectos. Gracias a ustedes, también le dieron esa fuerza a través de los diputados, en el caso de Figueroa, mi persona, Johnny, que es diputado aquí de la zona de Gucutla, para que estuviéramos apoyando al presidente. Igual, quiero agradecerle también a los jóvenes y al equipo de la zona de Gucutla, Johnny, Mario y Don Mario, Ovita, Majín y Jonathan, que han sido piezas fundamentales de aquí de la zona de Gucutla, que siempre ha venado por la zona, por el trabajo y porque vengan esos proyectos a ustedes. Igual, dejar comprometido a ustedes, ya que tenemos ya diputados y gobierno, necesitamos también tener un alcalde que esté a la mano de ustedes. Ese es el compromiso que ustedes tienen también para este 2024, que no solo tengamos un equipo de diputados y del presidente, sino que también necesitamos un alcalde que vele por las necesidades de ustedes. Así que, no me queda más que agradecerles y que disfruten este proyecto y apoyemos todos los trabajos que vamos a traer para ustedes y trabajemos juntos por mejorar Gucutla. Bendiciones. Gracias, señor presidente. 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 Tengan buenos días a todos. Un cordial saludo a la población de Gucutla. También un cordial saludo y bienvenida al señor ministro Romero Rodríguez, al director también del COBIAL. Realmente, pues, es grato tenerlos acá en la zona. Antes, pues, ustedes se dan cuenta, ministros, diputados, no andaban en territorio. Ahora, estamos dando un paso y cambiando la política, que era una política antigua, una política que no beneficiaba a la población. Hoy, esto que estamos viendo es producto de las promesas del presidente Nayib Bukele y, más que todo, de la gestión de los líderes comunitarios de estos cuatro cantones que van a ser beneficiados. Es importante mencionar de que las promesas del presidente se están llevando a cabo en todo El Salvador. Si ustedes ven que no están llegando las promesas del presidente, es fácil saberlo, porque tenemos un país que, después de 30 años de gobiernos absurdos, nunca fueron beneficiados a los pobladores. Es por eso que el presidente, hoy, si ustedes se dan cuenta, está cumpliendo esa promesa. Está cumpliendo esa promesa que fue gestionada por cada uno de ustedes. Eso dice que han sido escuchados. Y este gobierno se caracteriza por eso. Los ministros se caracterizan por eso y la nueva asamblea legislativa está para apoyar al Ejecutivo. Es beneficioso para esta población, puesto que acá tenemos una ruta turística, también la agricultura se va a beneficiar de esto. 5 mil familias se viven acá en estos cuatro cantones, pero más allá de todo eso, decirles que estamos felices porque la gente no está pidiendo una elección, la gente no está pidiendo que se reelija el presidente. La gente está pidiendo que continúe el presidente. ¿Por qué razón? Para que tengamos escuelas, para que tengamos buenos maestros, para que tengamos hospitales, para que tengamos ministros, así como el ministro Frank Alaví en su momento defendió al pueblo salvadoreño de una pandemia. ¿Sí? Que tengamos al ministro Romero Rodríguez haciendo y construyendo el salvador que dejaron destruidos los gobiernos anteriores. Entonces, como dijo mi compañero, mi colega Estuardo Rodríguez, la nueva asamblea está para apoyarles a ustedes, para hacer leyes que vayan en beneficio de ustedes. Y vamos a continuar por ese camino dándole la visión que quiere el presidente que tengamos. Muchas gracias.